¡Gobby! 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 ¡Qué guapo está ahí, qué bonito! ¡Ven! ¡Ven, Bobby! ¡Ven! ¡Ven, chico! Voy a apartarme de ahí un poco. ¡Ven! ¡Hola, Bobby! ¡Hola, Bobby! ¡Gobby! ¡Gobby! ¿Qué es? ¡Ay! ¡Ay, madre mía! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Claro que sí, cariño! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, bonito mío! ¡Sube! ¡Oh! ¡Oh!